¡Ganó el Cáceres a la Liga de ACB! ¡Ano con el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que el H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Bueno, la semana ha sido realmente accidentada Primero, porque estamos pocos Y segundo, porque no hemos podido utilizar la cancha entera en ningún momento Porque como lamentablemente nos ha llovido Y nos necesitábamos que lloviese Y está bienvenida al agua Pero bienvenida al agua afuera Dentro no Entonces hemos tenido que utilizar solo media cancha La otra parte, la parte de la gotera no hemos podido utilizarla Y se nos ha hecho complicado el poder entrenar durante la semana Pero bueno Al mal tiempo, buena cara Y hemos hecho lo que hemos podido Y preparando un partido Pues sumamente complicado Porque Orense Posiblemente sea el equipo más en forma de la Liga De los últimos 11 ha ganado 10 Se vio en una situación muy apurada en la clasificación Fichó y fichó bien Y el empezar a ganar con un equipo que tenía jugadores de calidad Sumándole a los jugadores nuevos han conseguido tener un equipo muy compacto Dinámica ganadora O sea, han empezado a creer en sus posibilidades Y ahora pues lo que están es Pues prácticamente disparados hacia los zonas de ellos Y están jugando muy muy bien O sea, les ven con mucha seguridad Muchos jugadores aportando Y va a ser un partido pues bueno Como todos los de la Liga Pero bueno, este es especialmente complicado Por la dinámica ganadora que tienen Bueno, todavía está en trámites No podemos decir todavía que sea jugador del club Y bueno, nosotros estamos esperando Si administrativamente se pueden hacer las cosas Pues no sé si al final de la mañana o al final de la tarde El club dará alguna información más Pero yo lo que puedo decir es que hoy por hoy todavía no es jugador del club ¿Y hasta qué hora tenéis para incluirlo o para poder jugar mañana? Bueno, eso los trámites los lleva la Federación Efebeña Que nos ha echado una mano en ese sentido Y yo creo que estamos en tiempo todavía Si se hace hoy de que pudiera participar Pero no sé si todo el papeleo se va a poder hacer Pero también, claro, ni la habéis visto, ¿no? O juntarías que un mes de esta noche o mañana Efectivamente no ha podido entrenar Ni para poder entrenar con nosotros antes del partido Y bueno, pues intentará ayudarnos si viene Y si lo conseguimos en la medida que pueda Pero todavía te digo que es que todavía no ha jugado nuestro O sea, ni siquiera sé si cuando vaya en el autobús Pues me dirán, oye, pues sí, pues no, no lo sé ¿Cómo está la enfermería? Bueno, la enfermería no cambia mucho Lamentablemente no cambia mucho Así que hoy es jueves, hoy es operada Así que aprovecho para desearle mucha suerte Que todo salga muy bien Y que a partir de ahora sea una vuelta atrás En su vuelta a las canchas Y Nico y Warren siguen recuperando Sabéis que tenemos ahora más tres partidos muy seguidos Y en ninguna de las tres viviendas Entonces voy a poder contar con ellos, eso es seguro Y trabajando con Mario Díaz-Gym Y con nuestro físico, con Javi Para intentar acortar los plazos En el hipotético caso de que puedan recuperarse Ahora estás hablando de la permanencia Has hecho números con el tema de referencia Respecto a los equipos de abajo Vale, que en los últimos están ganando más partidos que los años Pero de por lo mejor sigue habiendo una distancia La distancia prudente Pero sé de lo complicado que es nuestro calendario Sé de las dificultades que tenemos Si nos llega un juego vamos a llegar a uno Pero hemos tenido tres bajas Y tres bajas completas y absolutamente fundamentales Entonces sé de las dificultades Bueno, yo siempre en el principio pensé que Viendo las ligas de otros años Que estando con 12 Prácticamente puede salvarte Pero claro, los de abajo vienen Vienen apretando No sé si serán 12 o serán 13 Con lo cual hay que estar atentos Y al que no se ha jugado No lo he hecho oficialmente Como canalización de Will Bueno, hasta que no lo tenga Seguro que sea del club No me ha atrevo a ver uno A hablaros del jugador Prefiero primero meter la confirmación Pero también tengo una cosa clara O sea, cualquier jugador que venga ahora En las condiciones que viene Viene para llevarnos O sea Los que realmente van a seguir teniendo El peso del equipo Son los jugadores que están ahora Son los 7 que me quedan Porque cualquier jugador Que yo, que nosotros pudiéramos traer Que el club pudiera traer Evidentemente no va a ser una Una superestrella Que solo con su presencia Nos iba a permitir Mantener rápido la carrera de dientes Y eso que se los mide a todo el mundo Y lo primero que lo quiero Que lo entiendan son mis jugadores Ellos son los que han tenido El peso específico hasta ahora Ellos son los que más han Los que más han llevado ahora Estar a un partido del pleión Y ellos van a seguir siendo Los que para bien o para mal Terminemos en un sitio U otro la liga Entonces eso Creo que lo tenga todo el mundo claro Porque si yo traje Sea una superestrella Pero claro Es que es un jugador Que viene a ayudarnos Estamos hablando de Wisman Es la única opción No, bueno Hay otras opciones Hay otras opciones Son diferentes Pero hay otras opciones Sí, sí O sea Yo en el mercado He visto un mercado Y tengo otras opciones Sí No se cristaliza Pero yo espero que sí Porque es el mercado Que está más avanzado Hay otras opciones Y el cambio de unirse ¿Por qué ha sido? ¿Solo porque han llegado Otro hermanos y el jugador? ¿O ha habido detectado Una cosa más? No, han cambiado cosas Sí, sí Han cambiado cosas El hecho de que De que fichen y fichen A jugadores De mucha calidad De mucha calidad Les ha dado Mucho poder de anotación Un jugador Un jugador Una rotación interior Muy importante Que es la de Rofitis Rofitis Le cambia mucho La forma de jugar Tienen jugadores Que con la bola de la mano Son capaces de generar Muchísimo juego Reginald Johnson Jordan Zamora El jugador finlandés Ahonen Que aquí no participó Porque creo recordar Que era de ventana FIBA Y estaba con su selección Muchísimo potencial Por fuera Trece grandes Y además El hecho de tener A Rofitis En la pintura Junto con Manzano Y Gris O sea que Ahora se convierte En un equipo Muy muy potente Entonces Tienen mucha capacidad De anotación Juegan a muchísimo ritmo Un poco El cómo le costó Jugar a Reginald Johnson Y Me parece que tiene potencia A la hora que estamos jugando A estar realmente bien Y en el terreno más calma Después de pasar Todo lo que pasaron Lo viejo Todas las circunstancias Que ya pasaron ¿Cómo se ha ido En ese momento? ¿Cómo lo ha vivido Sobre todo La mentira? No, bueno Pues Todo empezó mal Y no podía terminar De la forma Como terminó mal Pero Primero porque Todo fue raro El hecho de que Algunos jugadores El calentamiento Tan largo Le sentó realmente mal Sobre todo A algún jugador Que estaba tocado Durante la semana Y luego El que germa Diferencia De plantilla Hoy por hoy Hoy por hoy Los dos son mucho mejor Que nosotros Son Un equipo Que cuando Recuperen Arteaga Va a ser Máximo Lantillato Y no debería De ponerlo En la balanza No sé No sé quién Quien quedará La primera Liga Regular Como lo que Se hace Todo el otro Día En la liga Pero Él puede Puede ascender Perfectamente Y son mejores Que nosotros Si es que Nosotros Con siete Cuando estamos Nuestro poder Anotador Ahora mismo Es cortísimo Y en situaciones Que utilizábamos Normalmente De anotar Ahora ya no podemos Hacerlas Tenemos que dar Otra vuelta Al fuego Entonces Nos van a dar Sencillamente Porque al fuego No hay Más fuerza Lo de Luis Que parece Que podamos Serir De la historia De anotación Del club ¿Qué crees Que expresa? Bueno Mi agradecimiento Personal Eso De todo Y bueno Que a mí Me alegra Que jugadores Como Luis Que son Comprometidos Con el club Dentro y fuera Que son un ejemplo Pues consigamos Estar en En ese escalafón Que para la historia Del club Es importante Y que desde luego Ha sido fundamental Su presencia Estos años En el En el crecimiento En el ascenso En el mantenernos En una línea En una línea De juego importante La de Colón Y luego En esa sintomía Que tiene Con la ciudad Que se siente Un cacereño Más en muchos sentidos De la vida Y entonces Para mí me alegra Muchísimo Porque ya No solo Le aprecio Como jugador Que es mío Sino porque Creo que después De tantos años Tenemos una relación Especial de amistad Y me alegro Muchísimo Muchísimo ¿Cuántos años consecutivos Con el mes de la inclusión Donde el equipo Se vuelve El poder Si Para nosotros Es fundamental El vínculo Que tenemos A nivel social Con la ciudad Es fundamental Y entonces Quiero Ponerme las gafas Para ver Porque claro Los años Pasan Y recordar Que tenemos En el mes de la inclusión Todavía Las donaciones De sangre A cambio de entradas Yo creo Hay muchos cacereños Que no necesitarán Las entradas Que duran Solo por el hecho De donar Y la recogida De alimentos A cambio de entradas Y que el domingo A las diez y media De la plaza De San Jorge Se hará la carrera Solidaria De AEC Que algunos Miembros de la plantilla Participarán Muy parejos Por ejemplo Y por los días También quieren Quieren hacerlo Y estaremos presentes Y echaremos una mano Y seremos Pues lo más solidarios Posibles Que podamos Con todo lo que A nivel social Se moviliza Unidos Son Cáceres Ventinebrios Unidos Son Cáceres Ventinebrios Unidos Son Cáceres Ventinebrios Unidos Son Cáceres Un equipo Donde hace millar H suelta Cáceres 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 Vález Testo